Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Salamanca, la Universidad de Guanajuato y gobierno del Estado, sembraron 200 árboles en dos zonas de la comunidad de Palo Blanco. En las instalaciones de la División de Ingenierías, Campus Irapuato Salamanca, Dicis, además del Centro Mexicano de Energía Renovable, CEMER, se plantaron diferentes especies y la meta para este año son mil árboles. Además, se realizan varias acciones a favor del medio ambiente en todo el Estado. Más de 300 acciones en beneficio de 30 mil niños y jóvenes de municipios con temas como el cuidado de los recursos naturales y la práctica de hábitos para ser consumidores más sustentables y responsables del entorno. Para este 2016 esperamos llegar a poco más de 4 mil guanajuatenses sensibilizados por medio de jornadas municipales. En Guanajuato se concentra el 33% de aves de todo México, cuenta con el 16% de mamíferos, 13% de plantas, 10% de reptiles y hasta 7% de anfibios, lo que coloca a la entidad como uno de los estados moderadamente altos en cuanto a biodiversidad. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío TV.